Trabajo ya pone, trabajo ya pone. A ver, cumpito y me voy a hacer goza. ¡Alo, cumpito! ¡Cumpito! ¡Aco carnavalesca, charpamuna! ¡Maipe carnavalescas, jatahre! ¡Localza y tuspe, cumpa! ¡De bolas, cumpa! ¡De bolas! ¡Aco, haco, cumpa! ¡Equí te va a seguir a tambor! ¡Imillas! ¡Aco carnavalesca, charpamuna! ¡Aco, haco, yo voy a cucharparamuna, charpamuna, charpamuna! ¡Ajo, ajo, ajo, imillas! ¡Ochi, mochi! ¡Takimu y mi llacunan, ya chasunchis! ¡Omba, chita y gita, cantariko, sunchis! ¡Pampachi tui tacukantiamuna zangi! ¡Pampachi tui tacukantiamuna zangi! Ulinchituigita ipichikuwangi Tonselya yakawa imazuwaigima Unchulatahina libre tifraigima Tonselya yakawa imazuwaigima Unchulatahina libre tifraigima Unchulatahina libre tifraigima Viva mi Bolivia hay corazoncito Viva mi Bolivia hay corazoncito Con esta tornada estilosaito Con esta tornada estilosaito Unchulatahina libre tifraigima La raka nyai gitacheta jikuwangi Dikahku sangor nakaiche padortari Dikahku sangor nakaiche padortari Lahra heta machukushku wa satari Lahra heta machukushku wa satari Zaitu ni wangu, flakitu ni wangu Zaitu ni wangu, flakitu ni wangu Zaitu ni wangu, flakitu ni wangu Alchulatahina libre tifraigima Alchulatahina libre tifraigima Zaitu ni wangu, flakitu ni wangu Zaitu ni wangu, flakitu ni wangu ¡Viva mi Bolivia! ¡Ay, corazoncito! ¡Viva mi Bolivia! ¡Ay, corazoncito! ¡Con esta tornada estoy rosaíto! ¡Con esta tornada estoy rosaíto! ¡Cuidate, cuidate, mía! ¡Pistolita, hija! ¡Hace ocho, anguillo, gaya! ¡Pistolita y una junción, manacho! ¡Saludito cordial para la chelita mega! ¡Vizcacha, jahuamú, agay, cuchu, manta! ¡Vizcacha, jahuamú, agay, cuchu, manta! ¡Comadre, machaigún, tahuachá, quismanta! ¡Comadre, machaigún, tahuachá, quismanta! ¡Hagaichipa, manta, yotu, silva, mushan! ¡Hagaichipa, manta, yotu, silva, mushan! ¡Chayaukwa, cholenguita, wajaki, kushan! ¡Chayaukwa, cholenguita, wajaki, kushan! ¡Cholastamazka, ni arétezni, yokta! ¡Cholastamazka, ni arétezni, yokta! ¡Hatunziki, yokta, jusapitata! ¡Hatunziki, yokta, juchu, jusapitata! ¡Viva mi Bolivia! ¡Ay, corazóncito! ¡Viva mi Bolivia! ¡Ay, corazóncito! ¡Con esta jornada es mi rosaíto! 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 ¡Con esta jornada es mi rosaíto!